Amables Evidentes, bienvenidos a En el Set. De igual forma, al doctor Carlos Solarte Portilla, rector de la Universidad de Nariño, quienes hacen posible la realización de este programa y la posibilidad de que nosotros lleguemos hasta sus hogares. Como siempre, nuestra invitada especial para tocar temas muy importantes de gran interés, de gran impacto social. Y tengo el honor de presentar aquí en nuestro set a la doctora Sandra Acosta Guerrero, trabajadora social, quien se desempeña como apoyo a la Oficina de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenida a En el Set de Paso Noticias. Muchas gracias por la invitación. Reciban un cordial saludo de parte de la doctora Juliana Pungilupi, del doctor Luis Carlos España, y de todas las coordinadoras que hacen parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y agradecerles por este espacio que nos permiten para poder dar a conocer una de las estrategias que nosotros queremos llevar a cabo dentro del instituto. Precisamente nos ha llamado la atención la estrategia Superamigos que ustedes han iniciado a desarrollar. Y quisiéramos que nos cuente a toda la comunidad en qué consiste Superamigos. Bueno, dentro del instituto se maneja, en la Defensoría de Adopciones, se maneja lo que es los referentes afectivos. Dentro de los referentes afectivos nosotros tenemos lo que es los Superamigos, vacaciones en el extranjero y las vacaciones en Colombia. Vacaciones en Colombia nosotros no las manejamos aún, pero las que estamos trabajando en este momento son vacaciones en el extranjero con niños y niñas y adolescentes y lo que es la estrategia Superamigos. ¿A qué hace referencia esta estrategia? Esta tiene que ver con crear espacios para que se fortalezcan los vínculos de amistad con personas que estén interesadas en hacer amigos de esos niños y niñas y adolescentes que están declarados en adoptabilidad. ¿Están declarados en adoptabilidad? Sí. Esta estrategia no tiene que ver nada con un aporte económico o con que ellos tengan que dar algún dinero para matrículas o para manutención. Nada que ver. Es un acto voluntario. Simplemente es crear ese espacio de amistad que les permita a los niños poder fortalecer esas potencialidades que ellos tienen. Que la familia a través de sus conocimientos y de sus experiencias les puedan enseñar a estos niños para que ellos en un futuro puedan tener unas herramientas que les permitan enfrentar los retos de la vida diaria. Esa es como el objetivo de la estrategia. ¿Qué características debe tener un Superamigo? Un Superamigo es una persona mayor de edad, mayor de 25 años. ¿Estado civil? Estado civil puede ser soltera, casada, ¿sí? Y si es menor, porque también tenemos el caso de que hay personas de 23 o 24 años que quieren hacer parte de la estrategia, entonces nosotros hemos optado de que se una con un familiar, puede ser su madre o puede ser su padre, para que ellos hagan parte de la estrategia. Otra de las situaciones bien importantes para ser parte de ello es que no se deben tener antecedentes penales, que se debe tener una dinámica familiar funcional, que sus espacios domiciliarios sean adecuados para que, pues la idea no es que haya un hacinamiento, sino que hayan espacios para poder, que el niño tenga un libre movimiento, para que puedan interactuar, porque puedan hacer actividades dentro del hogar. Y garantizarle los derechos al niño. Y garantizarle los derechos al niño. ¿Cuáles son las funciones de ese Superamigo? ¿Qué es? ¿Es un consejero? ¿Es un guía? Sí. ¿Qué es ese Superamigo? El Superamigo es eso, tú lo has dicho, es un consejero, es un guía, es un orientador, ¿sí? Porque ese Superamigo puede tener conocimientos o experiencias positivas importantes que le pueden permitir darlas a conocer a ese niño. Y ese niño poder recibir esas experiencias y esos conocimientos positivos, lo que te decía, que le permitan a él con esas herramientas poder enfrentar, ¿no? En su escuela, en su contexto, las situaciones diarias que se nos presentan. Estos chicos que pueden ser adoptados con los Superamigos, en esta condición, ¿qué tiempo pasarían? ¿Qué tiempo creen que debe pasar con ese Superamigo? ¿Es todos los días, los fines de semana? Bueno, en primera instancia, a ver, te voy a comentar cómo es el proceso un poquito frente a esto. Nosotros, por ejemplo, el 21 de septiembre tenemos el encuentro, el primer encuentro. Es un encuentro donde van los Superamigos y nos reunimos con los niños, ¿cierto? En ese espacio lúdico, deportivo, recreativo, pues los niños van a compartir, ¿sí? Comparten con sus Superamigos, miramos quién compagina más con quién, quién hace amistad con quién. Luego, nosotros hacemos una evaluación y miramos con qué familia el niño tuvo más afinidad, ¿sí? Posteriormente, hacemos una visita domiciliaria, donde como trabajadora social voy a verificar las condiciones familiares, condiciones habitacionales. Emitimos un concepto que permita ver si esta familia puede ser o no parte. Si no es las condiciones. Exacto. Una vez que nosotros demos un visto bueno frente a esto, el defensor de familia lo que hace es autorizar encuentros. Primero, los encuentros se hacen en las unidades aplicativas, que serían los hogares sustituto o las instituciones donde están los niños. ¿Dónde están los niños? Perfecto. Sí, primero son encuentros allá. Lo pueden hacer una vez al mes, pueden llamar también telefónicamente una vez al mes y con el pasar del tiempo vamos evaluando, vamos evaluando si se amerita posterior una salida ya del niño con su Superamigo. Por ejemplo, por ejemplo, a tomar un helado, a ver el cine, ¿sí? Hacer deporte. Esa es como la idea una vez al mes. ¿El niño que está en condición de adaptabilidad puede tener dos Superamigos o más Superamigos o es uno a uno? No, la condición es que debe tener uno únicamente, un Superamigo. O un Superamigo sí puede tener dos niños, por ejemplo, grupos de hermanos. Eso sí, eso sí puede ser, pero dos no. ¿Cómo uno puede llegar a ser Superamigo? Tiene que inscribirse, tiene que llegar a sus oficinas, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, es bien fácil. Los Superamigos que estén interesados en inscribirse a esta estrategia, la invitación es que deben hacerlo a través de la página web que es en la fundación apego.org. ¿Sí? Se inscriben en esta página, ahí hay unos requisitos y si en dado caso de que tengan dudas, interrogantes, con todo gusto nosotros, desde la Defensoría de Adopciones que está ubicada en el Mercedario, podemos dar las orientaciones respectivas. ¿Qué resultado esperan tener ustedes de esta estrategia, doctora? Pues el resultado que nosotros esperamos es que en esos espacios que se crean, es de que los niños puedan tener un buen referente, ¿no? De que sean un orientador, un consejero, de que estos niños aprendan positivamente de estas personas. Que les sirva lo que ellos les compartan en esos espacios lúdicos, recreativos. Eso es lo que esperamos. Entonces ese acompañamiento también creo que aporta mucho a la sensibilización de la sociedad y también al niño en condición de adaptabilidad, ver un poco más allá, ¿no? ¿No? Irse forjando de pronto un modelo de vida con aquellas personas sin necesidad de que el superamigo sea como un salvador. No, un salvador no. Más bien que sea una persona que pueda guiar, es un guía, es un orientador. El orientador, el guía. Y que pueda ayudar. Y que pueda ser un referente de vida. Un referente de vida. Le agradecemos a la doctora Sandra Acosta Guerrero, profesional de apoyo de la Oficina de Adopción del Instituto Colombiano de Bienestar Federal, por acompañarnos aquí en el set de Paso Noticias con esta gran noticia importantísima para toda la humanidad, especialmente para nuestra región, con la estrategia Superamigos. Doctora Sandra Acosta, muchas gracias por haber hecho espacio en su agenda para acompañarnos. No, a ustedes agradecerles infinitamente y pues invitarlos, ¿no? A toda la comunidad que quiera ser parte de esta estrategia para que nos vinculemos y aportemos con un granito de adena para estos niños, niñas y adolescentes que están declarados en adoptabilidad. Muchísimas gracias. Continuamos en el set de Paso Noticias y, como les habíamos prometido, nos acompaña la doctora Esperanza Chávez Rivas, psicóloga del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también impulsa el desarrollo y la realización de la estrategia Superamigos. Bienvenida, doctora Esperanza Chávez Rivas. Muchas gracias por esta invitación. No, a usted por haber aceptado aquí el acompañarnos en este programa. Bueno, desde la parte de la psicología, ¿cómo se apoya el desarrollo de la estrategia Superamigos? Bueno, esta estrategia es muy importante para nuestros niños, niñas y adolescentes que están pues declarados en la adoptabilidad. ¿Por qué razón? Porque la población ya son de 10 años en adelante, hasta los 17 años de edad. Esta es una edad donde generalmente los niños son de difícil adopción, porque las familias generalmente buscan niños menores de 5 años. Entonces, nuestros niños, niñas y adolescentes de 10 años en adelante se están quedando en sus hogares sustitutos y es ahí donde es nuestro reto como bienestar familiar de fortalecer sus proyectos de vida. Por esa razón, se fortalece esta estrategia. En, digamos, la conducta o el comportamiento, entonces, o la tendencia es adoptar niños menores. Generalmente, las familias que se postulan para ya un proceso adoptivo buscan niños menores. Y entonces, estos niños terminan, digamos, la atención que les brinda el instituto en hogares sustitutos. Sí, los niños que se encuentran en protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y están ubicados en unidades de hogares sustitutos, ellos ya, con ellos ya empezamos a trabajar sus proyectos, ¿no? Entonces, es apoyarlos en la parte educativa, en la parte deportiva, en fortalecer sus habilidades. Algunos son muy buenos para la música, otros para el deporte. Tenemos chicos deportistas que ya están compitiendo a nivel nacional y hasta internacional. Y bueno, y también vienen ya los que terminan sus actividades académicas, ya son bachilleres y dicen, quiero continuar el estudio. Entonces, también el instituto ha creado un proyecto donde se los acompaña en el fortalecimiento de su proyecto universitario. Desde la psicología, ¿cómo van a lograr o cómo van a aportar a que la relación entre el superamigo y el adolescente o el menor de edad logren hacer una, digamos, una relación sana, una relación provechosa, una relación que realmente se convierte en un éxito para la estrategia? Bueno, cuando nosotros postulamos a los niños para la estrategia y a los adolescentes, primero miramos unas características. Así como a las familias superamigas se les dan unas características a nuestros niños, niñas y adolescentes también. Entonces, ¿con ellos qué requisitos reúnen? Primero, que tengan un buen comportamiento, que estén cumpliendo con sus actividades académicas, que tengan unas buenas relaciones en el hogar sustituto, buenas relaciones con su entorno social. Entonces, de esta forma, ellos ya pueden acceder a la estrategia. ¿Cómo los vamos fortaleciendo y cómo hacemos que ellos entren? Les hablamos. Lo hacemos tanto la trabajadora social, el defensor de familia, desde mi área que soy la psicóloga. Nosotros somos un equipo. Entonces, les comentamos de qué se trata, qué es lo que van a encontrar, qué es lo que ellos también, a lo que se deben comprometer. Entonces, de esa forma, los niños ya se van sensibilizando acerca de qué es la estrategia. Y asimismo a las madres sustitutas, porque ellas tienen que tener conocimiento de cómo va a ser ese proceso, porque en ningún momento nosotros vamos a llegar a interferir en la dinámica relacional del hogar sustituto. Al contrario, la madre sustituta y el niño, niña, adolescente que se va a postular, tienen que estar conectados, se tiene que haber una sintonía con la estrategia. De esta forma, es que ya cuando las familias que ya se evaluaron, como lo explicó mi compañera Sandrita anteriormente, y ya se hace el documento donde ellos se formalizan, la relación, el vínculo, entonces ellos ya entran de una forma respetuosa, con llamadas, diciéndole con anterioridad, si por ejemplo van a hacer una actividad fuera del hogar sustituto, cuando ya el defensor de familia la autoriza, entonces le dice, bueno, listo, lo recojo a tal hora y lo llevo a su hogar a tal hora, respetando ese horario, y entre ese espacio se está comunicando con la madre sustituta para comentarle cómo va la salida, porque pues pueden pasar muchas cosas también. Claro, claro, claro. En cuanto a la estrategia, veníamos conversando con la doctora Sandra Costa Guerrero sobre el perfil de los superamigos. Quien quiera ser superamigo, ¿qué perfil de niñas, de niños y adolescentes va a encontrar? Bueno, en ocasiones nosotros también hemos puntualizado que estamos hablando de niños y adolescentes, y ya son de 10 años hasta 18 años, hasta, perdón, 17 años. ¿Qué hemos hablado con las familias? Que tenemos que estar preparados a quién vamos a identificar para el vínculo. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones, dentro de sus peticiones, dicen, no, yo solo quiero pequeños. Entonces nosotros les decimos, no, mira, es que ya las edades están en estos rangos. Y no tengas miedo. A veces las familias que se postulan a superamigos creen que son unos adolescentes que de pronto van a tener unas dificultades o van a llegar a inestabilizar su grupo familiar. No, por eso nosotros estamos presentes. Y si nosotros hemos postulado a nuestros niños, niñas y adolescentes, esta estrategia es porque tienen unos comportamientos adecuados. Es porque están en un proceso donde ellos tienen toda la capacidad de compartir, de estar en ese espacio social, de generar empatía. Obviamente, si se presenta una debilidad, ahí estamos nosotros. No solo nosotros como equipo psicosocial de la Defensoría de Familia, sino también nos apoya nuestro operador, que está pendiente de los hogares sustitutos. Entonces no van a estar solos. En esa parte, claro, es una gran oportunidad también para las familias o para los superamigos de enriquecer su formación humana. Digamos, tanto del niño o el adolescente que está en condición de adaptabilidad como de la persona para volverse cada vez más humanos. Sí, esto es una ganancia moto. Sí, sí creo que es. Nuestros niños, niñas y adolescentes ganan. Una desimprocidad humana impresionante. Impresionante, o sea, en el sentido de decir, puedo ser importante para otra persona. Y esto es único. Y empiezan a generar vínculos afectivos, un cariño, un afecto. Y así mismo las familias sustitutas, perdón, las familias superamigas, de decir, yo tengo esa capacidad de encontrarme con un niño, de decirle, ven, puedo ser tu amigo, de darle seguridad, de darle respeto, de darle acompañamiento. Y eso es muy lindo. En muchas familias superamigas que están en la estrategia hace dos años, dicen, ha sido bello encontrar que yo soy importante también para ese alguien. Y la responsabilidad de ese superamigo de decir, tengo que tener una muy buena imagen, tengo que luchar por ese niño, porque ese niño también me espera a mí, yo soy su guía, yo soy su orientador. Entonces, de esa forma, es un cariño recíproco. Y los dos aprenden. Y además las familias superamigas contribuirían a la restitución de los derechos de estos adolescentes, de estos menores de edad. Claro, la protección, el darles espacios seguros, el escucharlos, a veces las personas queremos que alguien nos escuche, y no solo los de nuestra casa, sino queremos a alguien de fuera que nos diga las cosas. Entonces, mira que esto es muy bonito, porque los niños y niñas adolescentes que se vinculan a la estrategia dicen, es mi amigo, y no es solo mi madre sustituta o mi equipo defensorial que me dice que debo mejorar, por ejemplo, sino que también mi amigo me está diciendo que tengo que ponerme las pilas porque me fue mal en una nota. Entonces, ellos como que se motivan, ¿no? Y hasta por el trato mismo en el hogar sustituto, todo, ¿no? Sí, el trato, todo. Doctora Esperanza Chávez, quisiera que nos recuerde la ruta de la estrategia Superamigos para que las personas o las familias se postulen y ojalá consigan a llegar a ser superamigos. Bueno, recordemos que el encuentro grande que tenemos es este 21 de septiembre, entonces para llegar este 21 de septiembre deben hacer el ingreso a la página www.fundacionapego.org ahí van a encontrar un link que dice Superamigos, van a llenar un instructivo y van a hacer un curso, un curso Superamigos que no dura más de una hora, es muy bonito porque en ese curso van a encontrar unas experiencias y les van a explicar de qué se trata la estrategia. Ahí van a llenar una inscripción, entonces de esa forma ya pueden ir el 21 de septiembre. Si tienen dificultades de pronto con ese proceso, pueden acercarse al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ubicado en el barrio Mercedario. Si tienen dificultad con la página, pueden acercarse. Sí, de pronto se caiga, pueden acercarse, pueden preguntar por la Defensoría de Adopciones, por el Defensor de Familia, Luis Antonio Ruano Montenegro, y ahí estamos todo el equipo y con mucho gusto los orientaremos en ese proceso. ¿Nos recuerda por favor la página? www.fundacionapego.org Otra de las condiciones que yo veo importante que la gente sepa es, bueno, ¿hasta cuándo uno puede llegar a ser Superamigo? ¿Hay alguna condición de tiempo, de estadía, de, por ejemplo, por decir algo, dice, no, usted debe ser Superamigo durante seis meses, durante un año, durante dos, o es libre? Es libre, pero sí vamos quemando unas etapas. La idea es que en la primera etapa son los encuentros en el hogar sustituto. La siguiente etapa ya son las salidas de pronto una tarde, ¿no?, a comer un helado, a cine, a un partido, bueno, lo que quieran entre el niño y su Superamigo. Y la siguiente etapa, que es una de las más importantes y es a lo que pretendemos llegar, y ya muchos niños que están vinculados han llegado, es a que se van unas vacaciones, se van un fin de semana, se van una semana en vacaciones de Navidad, y ya están pasando este tipo de casos positivos, de experiencias positivas, entonces no tiene límite. La idea es que las familias Superamigas se conecten, no esperen que nosotros como equipo les estemos diciendo, mira, puedes hacer eso, aquello, propongan, escuchen a los niños, a las niñas adolescentes, escuchen a sus Superamigos, y entre los dos van a crear esas actividades. En promedio, ¿cuántos niños están en esa condición como para que la gente se postule? Bueno, en este momento hemos postulado a niños, niñas y adolescentes, entre los 10 y 17 años, 20, tenemos 20. Entonces, estamos esperando a estas familias Superamigas, porque los niños están conectados, están súper motivados, y yo sé que van a disfrutar de esta experiencia. Y ahora que hay una tendencia también de que algunas parejas deciden no tener hijos biológicos, entonces es una gran oportunidad para, digamos, para enriquecerse mutuamente, y ejercer esa condición de amigos o de Superamigos como parte de una familia o de un padre sustituto. Sí, es muy bonito, porque lo que tú has dicho, hay personas que no tienen hijos, o en sus familias ya no hay adolescentes ni niños, entonces dicen que rico sería compartir un fin de semana con alguien joven. Pues esta es la oportunidad, los niños están ahí, están esperándolos, entonces, bienvenidos, inscríbanse, que van a disfrutarlo. Muy bien. Doctora Esperanza Chávez, quisiera que finalmente le entregaramos un mensaje a la sociedad, a la comunidad, a las comunidades en pasto, sobre la, digamos, el propósito del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de esta estrategia. Bueno, como instituto, nosotros estamos totalmente comprometidos en garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y darles espacios diferentes. Es por eso que van a ganar mucho, van a crecer en afecto, van a crear vínculos afectivos, y lo más lindo, van a ser orientadores para seguir formando a estos niños, niñas y adolescentes para enfrentarse a una sociedad. Muchas gracias. Y para nosotros, vamos a hacer un seminario San Pablo, y consultar allá de qué manera usted puede ingresar a esta estrategia y colaborar con esa humanización mutua entre ustedes y los niños en condición de adoptabilidad, que no solamente los necesitan, sino que también les pueden aportar enormemente en su formación como seres humanos. El agradecimiento nuevamente especial a la Magíster Lorena Mesías Buccelli, directora de NLCED de Pasto Noticias, También al doctor Carlos Solarte Portilla, rector de la Universidad de Nariño Y a nuestras invitadas, a la doctora Esperanza Chávez Rivas Y a la doctora Sandra Acosta Guerrero, funcionarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar A ustedes muchas gracias, muy amables Y los esperamos la próxima semana con otro tema de mucho interés Gracias